Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas vamos a abrir la caja con más riesgo de toda la página ¿Por qué motivo? Porque vale 80 dólares y tienes un 90% de que te lleves un dólar Pero también hay skins increíbles de 7000, 8000, 6000 dólares Por lo tanto nos puede hacer ganar mucho dinero Y hoy solo vamos a abrir esta caja Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además a sorteazos para depositantes que os sonarán chicos y chicas Estoy grabando muchos videos seguidos porque me voy a Gamergy en Madrid Y me voy a quedar dos semanas en mi pueblo Por lo tanto tengo que avanzar para tener libertad Os recuerdo que siempre hay un sorteo diario y uno mensual El diario formado por 3 cuchillos de 660 dólares Y el mensual para depositantes de 30 dólares En los últimos 30 días formados por 3 cuchillos de 1750 dólares de valor Os recuerdo chicos y chicas código black para entrar en los sorteos y que se acumulen vuestros depósitos Además os dan un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pago es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto chavales vamos al lío Vamos a hacer lo que yo considero que es lo correcto a la hora de enfrentarte a este tipo de cajas Así es, jugar 2 para 2 Creo que es el mejor modo porque se abren muchísimas más cajas de lo normal Y voy a darle 10 cajas chicos y chicas Confío en el modo clásico Tenemos como veis no mucho balance 1500 dólares Y digo no mucho balance para enfrentarnos a esta caja Porque es una caja que vais a flipar O sea, te dan... Es que tienes un 10% de ganar Por lo tanto es muy... Me cago en la puta ¡El underdog! ¡El underdog! Es que esta caja es una bomba Pero como... ¡Oh! Hostia puta Vale, ahora... ¡Joder! No, no, esto no me lo esperaba eh Arrancar así no me lo esperaba eh Vale, le han dado... O sea, la que tiene el... El sticker es lo más barato que te pueden tocar Si nos da el cuchillito, el navaja, con eso ganamos No me... No me... No... Por favor Es que esta caja te ponen los huevos a... ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo te ponen? ¿What? Hostias 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 Tú, 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 tú Esto me recuerda a lo de virus El colagúnir que es más caro Pero bueno Nosotros... Hostias A ver, podemos perder eh Le puede tocar una white lotus Le puede tocar una guirnir Le puede tocar otro cuchillo que nos haría perder La probabilidad es ridícula Que te toque este cuchillo tantas veces ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? A la virgen Pero esto es una barbaridad Es que a mí me ha tocado, como habéis visto Teníamos un 10% Y eso es que te toque una esquina en 10 cajas Y han tocado dos cuchillos al pibe Menos mal que lo hemos metido dos para dos ¿Y ahora qué yo qué hago con esto? ¿Lo vendo? ¿Le he hecho más? Hostias, estoy cagado eh No sé qué hacer De momento Vamos a aventurarnos a otra batalla más A ver Luego está la otra opción Desde mi punto de vista El dos para dos es la mejor La otra opción es cuatro jugadores Y rezar 20 padres nuestros Dado que a mí no me han dado absolutamente nada Ahora le voy a poner en modo clásico Pero... ¡Uf! Es que no me ha dado nada la batalla dos para dos Ojito eh Que como ganemos esto Es una barbaridad Esto es muchísimo O sea En la otra batalla tienes un 50% de ganar Aquí un 25% Dado la pasta que pones Yo considero que el dos para dos es lo mejor Pero yo ahora mismo estoy acojonado Porque no quiero vender el otro cuchillo Y seguir arriesgándome una gloja Joder tío Que barbaridad 1.600 dólares Como veis esta caja es una bomba tío Es una puta Me cago en la puta de oro Que locura Pero es que esto ya es imposible de ganar Es que son 1.500 y 1.600 Era un underdog de la hostia Era un underdog de la hostia Por favor dame algo lo que sea Pero que no sea underdog esta batalla eh Te lo suplico que no sea underdog Hostia puta Que barbaridad eh Como esta eh Vale Nos quedan 3 cajas Joder que en 20 cajas No me vayan a dar nada Es una locura eh Una lightning strike 2.200 dólares de valor Esto era un underdog chicos y chicas De película Que putada Y va a ser un 50% Últimamente pierdo todos Voy a creer que lo hubiera perdido Pero esto es una locura Pero esto es una locura Que barbaridad chicos Que 3.820 Y antes En sumatorio total Era más de 5.000 No quiero hacerlo Pero tengo que hacerlo Para que el vídeo Dede sí Y porque sé que os gusta El salseo de la hostia Pero esto chicos y chicas Va a volver a un 2 para 2 Voy a poner otra vez El modo clásico Porque sé que si pongo el underdog La voy a cagar Y abierto Me quedo Exactamente igual 100 dólares 200 abajo Pero si gano La que voy a liar Es monumental Pero al menos chicos y chicas Habéis conocido la caja Sabéis a lo que os enfrentáis Cajas más baratas Con los mismos porcentajes La de stacks Pero evidentemente Las armas No son iguales Las armas son De 100 200 dólares Aquí claro Al valer la caja Tanto dinero La hostia Que te metes una barra O sea Lo de que a este bot O sea Que a mí en 22 cajas No me hayan dado nada Y este pibe Se sigue hinchando Qué locura es Pero lo dicho Habéis visto Llevan 1.200 pavos Pero ahora a los otros Le sueltan la glofa Del cuchillo Y ya hemos perdido Es que es una barbaridad Esto es una Gambleada de la hostia Pero bueno De momento Zona de confort Estamos bien Hasta que ha tocado En la WP Que no sé si es más caro No es más caro Pero ya le toca Cualquier otra cosa Y ganan Qué barbaridad Tío Es que lo paso Muy mal Con estas cajas O sea Me cuesta tragar salida Tengo los huevos Ahí arriba Me encantaría Sacar algo Tío Me encantaría sacar algo Y lo que no saco Es para sorteo Siempre Por favor Por favor Quedan Cuántas cajas quedan A ver Aquí en teoría Deberíamos sacar Unos 4.800 dólares De valor Para que la batalla Sea rentable Y actualmente Tenemos unos 2.300 Porque claro Daros cuenta Que cada uno Son 1.200 pavos Pero es que Y debería salir Entre comillas 15, 30, 40 6 skins ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Gano yo! ¡Gano yo! ¡No sé cómo! ¡Por nada! ¡No me jodas! ¿Eh? O sea Son 2.800 Y ellos llevan 2.500 Y ellos llevan 2.500 No me jodas Estoy acojonado Qué mal lo estoy pasando La puta de oros Llevan 2 cajas Por favor Por favor ¡No! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Cuánto es esto? ¡Vamos! 3.200 ¡Una hole! ¡Una puta hole! Pero esto es mal estado ¿No? Fiel test ¿Qué hago? ¿La saco o no la saco? ¿Qué cojones? ¿Cuánto es la Factory? ¡Hostia! La hole la he hecho mucho de menos Star Trek yo no la quiero O sea La hole Star Trek yo no la quiero ¿Cuánto es Factory? 5.700 pavos Decirme lo que hacer No sé qué hacer ¿La podemos Ungradear? ¿O la podemos Fua No sé qué hacer Y depende de vosotros Y encima estoy adelantando vídeos Y no sé cuándo Veré vuestras respuestas La voy a guardar Y que sea lo que Dios quiera Chicos y chicas Y que sea lo que Dios quiera Me quedo el cuchillo Para sortear Y depende de vosotros Lo que me digáis Y me recomendéis Es que es mucha pasta Tío Es mucha pasta La he hecho mucho de menos Pero ahora el meta Es de M4-1s Es verdad Pero si me vuelve El meta de M4-4 Es que va a subir Esto es malito Voy a acabar el vídeo aquí Porque no puedo con tanto Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Nos vemos luego en otro vídeo Reventad los comentarios Ese botón de like Porque esto ha sido espectacular Chao, chao Nos vemos, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!